Hola, mirad lo que tengo este jueves de cremas. Diréis, pero esto de cremas que tienen, pues estos labiales de color, tienen en el centro tratamiento para hidratar nuestro labio. Y yo no sé los vuestros, pero mis labios en otoño se me despellejan, se me pelan, se me descaman, les pasa de todo. Y a mí me apetece maquillármelos. Entonces a veces que digo, no me los voy a maquillar porque es que los voy a llevar todos despellejados. Con esto de verdad que he encontrado la solución. Colores claritos, de distinto tono, pero que se hidratan, se mantienen hidratados y se mantiene el color. Son de la Roche-Posay, Nova Lip Duo. Se encuentran fatal, pero como sabéis que somos puntos de venta y lo tenemos aquí, pues aquí venís a por ellos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!